hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor para el hombre libra soltero cuál es el pronóstico de amor para el hombre libra soltero bien bien cuál es el pronóstico de amor para el hombre libra soltero así bien bien Bien. Bien, el hombre libre, soltero, puede estar cometiendo una irresponsabilidad. La carta del haz de basto invertido nos habla de irresponsabilidad. Y la carta del juicio invertido nos habla de lo mismo. Con una persona del pasado, entonces con una mujer del pasado. La carta de la sota de espadas, acá está él, espadas, aire, libra. Se está comunicando con una persona del pasado. Tratando de resolver una determinada situación, curación. Esto me suena mucho a reconciliación. Me suena bastante a reconciliación con una persona del pasado, utilizando su elocuencia. Fíjate, sota de copas, amor. Pero por algo dicen las cartas que sería irresponsable por parte de Libra el tratar de traer el pasado al presente, reconciliarte de alguna manera. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? De amor para el hombre Libra soltero. Porque el haz de basto invertido sería, nos estaría diciendo que el hombre Libra en verdad no quiere a esa mujer. Entonces, es irresponsable tratar de reconciliarte con una persona que no querés. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra soltero? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra soltero? Si una falta de sentido común por parte de Libra, se van a generar malos entendidos, una carta invertida, frustración. De vuelta a la falta de sentido común. ¿Es una falta del sentido común Libra, hombre Libra soltero? Tratar de restaurar una relación del pasado. La negociación, el talento para hablar. Bien. Es que el hombre Libra por ahí se siente solo. El hombre Libra se siente solo y lo quiere resolver a esto y puede volver a una persona del pasado, pero no quiere a esa persona del pasado. Por eso nos habla de irresponsabilidad e incluso el hombre Libra puede echar mano, seis de oros, a lo económico como, entre comillas, parte de esa negociación, de ese retorno. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra soltero? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra soltero? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra soltero? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Libra? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre libra soltero? Bueno. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre libra? Te están diciendo, no seas tonto, no quieras volver con una persona del pasado porque te sentís solo. Pero esta chica te quiere la carta de la estrella. Quiere establecer, te quiere, te quiere también a nivel sexual. A ver, vos con esta mujer la pasás muy bien a nivel sexual. Fíjate, la estrella, la pareja, el diablo. Pero un nuevo comienzo sería una acción un tanto inmoral, la carta del papa. Porque vos no tenés sentimientos por ella. Vos no tenés. Ella sí, me parece que sí. Que te quiere. Y por eso esta relación, por más que en el tema sexual brille, va a atender a un mal resultado, la carta del ancla invertido. Por eso es una irresponsabilidad. Estás ilusionando a una mujer que sí te quiere, que sí te desea. Y lo estás haciendo porque vos te sentís solo. Podés pasar un buen momento de sexualidad, pero después todo se va al diablo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte.